Vamos a practicar con WHERE. ¿Te acuerdas que WHERE es dónde? Y aquí en esta práctica pequeña va a ser WHERE. Acuérdate que WHERE IS se contrae a WHERE. Y el que no se contrae es el plural, es WHERE ARE. Bueno, entonces, sin más, vamos a escucharlo y pon atención justamente a lo que escuchas. Número uno. ¿Dónde está Tom? Tom está en las barracas. Número dos. ¿Dónde está Linda? Linda está en la parada de autobús. Número tres. ¿Dónde está el periódico mural? El periódico mural está en la sala o en el cuarto. Número cuatro. ¿Dónde están los cocineros? Están en el comedor. Número seis. ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto? El piloto está en la enfermería. Nos oímos en la próxima.